Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi Hijo eres Tú. Me acerco al trono de Tu gracia, me rindo ante Ti, Tu amor no tiene fin. Se ha preguntado alguna vez, ¿qué impulsa la gente a romper el silencio de una casa tranquila? O no sé si a usted le ha pasado que llega a su casa e inmediatamente usted prende el televisor o coloca música. Pues las imágenes y sonidos de la televisión y la música llenan temporalmente nuestra necesidad de sentir que no estamos solos. Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros muy cercana y por eso nos creó con el anhelo de su presencia. Pero aunque sólo Él puede llenar ese vacío, las personas tratan de satisfacer ese deseo de compañía con cualquier clase de relaciones o actividades. Pero para muchos desafortunadamente llenar ese lugar con algo diferente a Dios es sólo una solución a corto plazo. En la Biblia nos habla que debemos dejar de buscar nuestra propia satisfacción, dejar de buscar en las cosas que ofrece el mundo y a reconocer nuestra necesidad de buscar a Cristo. Sin embargo nosotros, como buenos humanos, hacemos todo lo contrario. Buscamos sustitutos, buscamos la presencia de Dios en lugares que no está. Nos refugiamos en los amigos, en los pasatiempos y en cualquier actividad de entretenimiento. Y de esta forma consumimos nuestro tiempo, ese tiempo que deberíamos invertir en buscar de Dios. Y una vez que el placer desactivado de eso que estamos haciendo desaparece, buscamos una nueva actividad o persona para llenar ese vacío. Pues hoy mi querido amigo y amiga, quiero decirte que nada, aparte del Señor, puede llenar ese vacío, ese lugar, que Dios se ha reservado únicamente para Él. Ni el ruido ni el movimiento van a satisfacer esa necesidad o lo harán, pero por poco tiempo. Yo te invito a que busques la presencia de Dios, que es la única solución verdadera. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo está presente en nosotros. Lo que debemos hacer entonces es estar quietos para que se manifieste a nosotros su presencia. Te invito a que oremos. Amado Dios, te damos gracias Señor por este devocional, por esta palabra que nos enseñas en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes día tras día. Que nos guíes Señor, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, para orar de una forma correcta, Señor. Para no permitir que el miedo, la angustia, Señor, se apoderen de nosotros. Que esa necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, ese vacío que hay, solamente lo suplas Tú, amado Dios. Te pedimos que nos des sabiduría para reconocer y ser conscientes que todo lo podemos cuando estamos contigo, Señor. Que sin Tu presencia, Dios, nada podemos hacer. Apartados de Ti, nada podemos hacer. Señor, que día tras día esta palabra la pongamos en práctica, Señor, en nuestras vidas. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Te pido en el nombre de Jesús de que bendigas cada vida, cada persona que escuche este devocional. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra es para Ti. Amén y Amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa, pero en una familia valiosa, como aquella que me has dado a mí. Con dinero yo podría dormir en una cama enorme, pero nunca descansar conforme, si en mi vida no te tengo a ti. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco, contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria, contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos, contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo, pues contigo tengo la certeza de que venceré. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga.